Hola amigo, bendiciones y bendiciones para todos ustedes y un mega, giga abrazo y un ánimo, 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 ánimo porque Jesús muchas veces nos está dando ese ánimo a través de su palabra. Hoy el Evangelio es tomado de San Mateo capítulo 12 versículos 14 al 21 y nos dice En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Y en él pondrán las naciones su esperanza. Palabra de Dios. Hermoso evangelio, mis queridos hermanos. Vemos ahora una cantidad de enseñanzas que nos está dando Jesús a cada uno de nosotros para mejorar nuestra vida. Los fariseos se confabulan en contra de Jesús. Cuántas veces nosotros, cristianos, bautizados dentro de la iglesia, nos confabulamos contra Jesús. Estamos en contra de la enseñanza de Jesús porque nos incomoda. Porque queremos traer todas esas enseñanzas y ponerlas a nuestra forma de ser. Y así no es, mis queridos hermanos. No es la ley del menor esfuerzo. Hay que ser fieles y cumplir los mandatos del Señor. Porque nosotros hoy en día queremos hacer lo que nos place. Y yo creo que tenemos que tener cuidado acerca de todo lo que es relacionado con el mandato de Jesús. Jesús, muchos lo siguieron. Miren, muchos lo siguieron. Y aquellos que lo siguieron, que tenían fe, que eran perseverantes en todo lo que Jesús hacía y decía, fueron sanados. Por eso nos dice que muchos, muchos fueron sanados. Curó a todos los enfermos. Y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. Por eso, mis hermanos, vemos hoy un evangelio que nos llama de esperanza. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos dice, miren a mi siervo, nos presentan a su siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. La voz de Dios hablando de Jesús. Miren mi siervo, este es mi siervo, este es el enviado. Dios no ha enviado a otro que a su Hijo. En él ha puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Un día tendremos una justicia que esperábamos todos, pero no es una justicia de los hombres. Él la justicia divina no gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Y en él pondrá las naciones su esperanza. Tenemos que poner la esperanza solo en Jesús. No pongamos la esperanza en las noticias que nos aquejan, que nos abruman, que nos llenan de ansiedad y que pensamos que esa es la verdad. La verdad solo viene de lo alto y viene de Dios. Así que alza la mano, sube la mano. Arriba las manos que vienen las bendiciones. Ánimo, 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 mis hermanos, que todo esto está pasando. Pongámosle mucha atención. Recuerde que este es su púlpito digital de Mega Bendiciones, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Pongámosle mucha atención.